Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy vuestro amigo Rutinger en un nuevo vídeo de Battlefield 4, esta vez, esta vez supongo que en zona inundada, efectivamente zona inundada de campero, NCCF Germany Euroberung. Bueno, pues vamos a ver aquí, esto es uno de los mapas que más odio, este de amanecer, bueno, Shanghái ya, es que ya, es que todos los cabros que he pillado, por culpa del mapa ese de Shanghái, partí el mando el otro día, menos mal, lo he podido arreglar, el pobre está ya para el arrastro, es que ya fue demasiado, ya me tocó los cojones, ya demasiado, demasiado, bueno, vamos a ver, a ver si podemos salir, la he cogido, que bien, vamos a ver, tira tú para delante, vamos a ver si podemos coger eco y ya tiramos para, depende de donde vaya este, este que va a coger, pues vamos con él para apoyarlo, Shanghái es que ya le han dado por coger el helicosterito con el misil tow y el chulito, pues ya, ese ese es hincha, ese está todo, toda la puta partida, sesentitantos, setentitantos, ceros, setentitantos, ceros, además de nada, se va a tomar, parece que hay un helicóptero enemigo, justo a parte de tu, y yo, no tiene otro ahí, bueno, no me voy a tomar, o menos, uno menos, parece que hay un soldado antitán, que enemigo a loeste del comunicación, No lo haces, pues aquí, aquí, como esto me viene, ¿sí aquí? Un divi-divin, divi-divin. Mira, mira, empare, que lástima. Bien. Me cago, voy a cagar la puta, que parió. Y yo, si que yo. Este mapa también es que me pone mal onda, yo digo. Mira, mira, allí hay uno. Vamos a ver, ¿para dónde va a tirar tu chaval? Empare, tío, tío. Y no le das ni una nada más, ¿no? Ni una. Ni una, empare. Es que no le ha hecho ni daño, o sea, yo le estoy disparando y no le hago ni puto daño, tío. Es que es lo que a mí me toca los cojones del juego este, que ya estoy empezando ya a cabrearme. Ya se me está inflando la polla, ya me cago en Dios, tío. Ya está, ¿vale? Venga, vamos ahí ahora con el ingeniero. Lo mismo, lo mismo, vamos. Muertos, me cago en su puta madre, tío. Cascazo, guillo, de verdad, ¿eh? Los enemigos hacen cosas, los tíos agañistas hacen cosas que tú no puedes. No es porque no sepa, es que no se puede. Bueno, pues ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Oye, ¿cómo lo tienen? ¿Salgo? ¿Voy a salir con esto o no voy a salir? Increíble, increíble, increíble. Ya estamos, ya, ya vamos a empezar. Calcarado, bilipollas. Venga pa' que le metes un poder de RP en la boca. Venga, vete a tomar por culo ya, por allá, ¿eh? Vete a tomar por culo ya, guillo. Vete a tomar por culo ya, por allá. Guillo, guillo. Cuidado con el mapa este, un padre. Vamos a cuidar con el mapa. Bueno, pues como una de esas no se puede. Vamos a tocar los cojones, bien tocado. Vamos a tocar los cojones. Bueno, vamos, vamos a... Aquí, voy a salir aquí. Vamos a poner Claymore y que le den por el culo. Puse su bandera para que se oda. Estoy viendo un soldado anti-tanque enemigo. A déstale tu posición. ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Se ha neutralizado el objetivo de Bravo. ¡Vamos, ya! 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 que defendáis este objetivo que asco de mapa este hijo para chunyui ¿Dónde te van a salir por aquí? ¿Dónde te van a salir por aquí? ¿Dónde te van a salir por aquí? ¿Este es el que se tira toda la partida con un helicóptero? ¿No sabe otra cosa? ¿No sabe otra cosa? Estos son de los que tú le tiras un Stinger o algo de eso El tío se esconde detrás de las paredes de los edificios Y ya no le das, no le das porque no le das Obviamente es normal que no le des Sin embargo, a ti sí ¿Cuántas veces me he escondido detrás de un edificio y me han dado? Tío Escuchar, el objetivo Bravo está neutralizado He detectado un helicóptero enemigo ¿Veis? Es que no puede ser, mira Estos están pillando, estos están pillando porque hay un tío por aquí Pero bueno, Killo, de verdad, de verdad esto ya es demasiado, tío Jajaja Jajaja Zengena ¿Y a mí qué coño me importa? ¿Zengena? Me te frega los platos Bueno, mira, aquí ya se acabó ya el cachondeo, yo paso ya de la mierda hecha Voy a poner el MAD Y el SWAP ¿El SWAP por qué? Porque por esto, mira Vámonos 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 Un francotirador enemigo al oeste de su ubicación A ver, parece que le estoy dando ¿eh? Me cago en la putas Ya acto, tío De verdad Bueno objetivo que una vez no va a ser nuestro porque ellos me van a salir Me va a salir de la boca Colocirador enemigo al oeste de tu ubicación. Pájale aquí, yo he chaleado. Escuchad, ya tenemos el control del objetivo alfa. ¿Dónde está, tío? ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Pero si lo estoy enfocando para dónde estaba, tío. ¿Por qué no me sale el misil que va por televisión donde yo estoy apuntando? ¿Dónde yo estoy apuntando? No lo más, tío. Quiero lo mismo que lo de los demás. Lo mismo. No quiero más ni menos, tío. Es que no quiero ni más ni menos. No quiero ni más ni menos. Cago en la madre que parió, tío. De verdad. Estoy hartito ya. Del multi estoy de verdad harto, tío. Harto, 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 harto. Bueno. Harto, 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 harto. Ese está atrayado Me parece Pero Ampare tío, de verdad De cuánto De cuánto me ha... No me ha dado tiempo absolutamente a nada tío Es que no me ha dado tiempo a nada macho Es que no me ha dado tiempo a nada Es que no me ha dado tiempo a nada No me ha dado tiempo a nada No me ha dado tiempo a nada Venga tío No me ha dado tiempo a nada Esto es difícil que sirve por televisión Yo Se alarga Ampare Se alarga tío De verdad, es que no Es que no puede ser señor que no puede ser esto Esto ya ¡Ah! ¡Venga, tío! ¡Déjame ya! ¡Me te tomas por culo! ¡Venga, así como tú lo estoy diciendo! ¡Vamos a ver! ¿Te va a poner tú o no te va a poner? Estoy viendo un vehículo blizado ligero enemigo al oeste de tu posición. ¡Venga! ¡Venga! ¡Más carajo! ¡Me van a sacar la herramienta! ¡Pare! ¡Ay Dios de mi vida, macho! ¡Que! ¡Que! ¡Es que no puede ser! ¡Es que ya! ¡Es que no! ¡Vamos, que no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Calió o no? ¡Y se me pone tiro, tiro! ¡Vete a tomar por culo! ¡A por culo! ¡Hijo puta! ¡Me cago en los muertos del juego y su puta madre! ¡Asco, tío! ¡Se ponen! ¡Es que se pone! ¡No le da, tío! ¡Se pone tiro a tiro! ¡Y se pone esto! ¡Se pone lo otro sin tú tocarlo! ¿Qué coño pasa con esto, tío? ¡Ya, hombre! ¡Qué coño está pasando! ¡Vamos! ¡Vamos a salir a desplegar! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Es que se tira el zulo puto del helicóptero este de mierda! ¡De los putos zulos estos! ¡Pues unos zulos! ¿Eh? ¡Que... ¡Yo soy el mejor del mundo en helicóptero! ¡Yo soy el mejor del mundo! ¡Si yo te contara a ti lo que soy yo el mejor gilipollas! ¡Puta vida de mierda que tienes que llevar, gilipollas! ¡Vamos! 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 Mira, mira, mira el inútil de puta mierda Inútil Eres un puto inútil de mierda No vales para nada No vales para nada Puto inútil Puto mapa Puto juego Puta consola Y puta televisión ¿Ya ha puesto? Pues también la televisión Me cago en la puta, hijo Que ascazo de juego Me cago en el joder Esto es lo que ustedes quieren Esto que es que he sacado No me digan que no sacan su app O que cojones que pasa aquí, tío De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que no va, tío Es que no va el juego No hace lo que tú quieres Es que no hace lo que tú quieres, tío El juego Hace lo que le sale la polla A los enemigos sí Los enemigos sí El job Que sale ¿Eh? Ya, vamos Vamos a ver El tío me ha matado con las herramientas Muy bien, me ha matado con las herramientas Dos cojones Pero si su vehículo ha explotado Nada más Si estaba al lado, tío A mí me explotó Me cago en Dios Mira, mira, Ampare Mira el inútil Mira el inútil Mira el inútil Inútil Que eres un puto inútil ¿Quieres correr paralítico? ¿Quieres correr paralítico? Escuchá Acabamos de perder el objetivo ¿Quieres correr paralítico? ¿Acaso, hijo? El enemigo Al oeste de tu ubicación Está la polla ya De puto juego este, tío De mierda No, baby, hay que ver, hay que ver Te tiras del paracaídas y va al muñeco donde tú quieres El soldado, muñeco Yo le digo muñeco Porque le digo muñeco Y va donde quieres No donde tú lo vas dirigiendo No, donde él sale de la polla Me cago en Dios Todos los muertos del juego este, tío De verdad ¡Qué hartazgo, qué hartazgo! Digo, qué hartazgo Ni uno, ni otro Ni el uno Ni el cuatro Ni el veinte Ni el siete Ni el tres Venga, vamos Por lo menos Vamos a marcar ¿Me ves? Es que no Y luego no se marca Vuelve a conectar Tu puta madre Vuelve a conectar Tu puta madre Vuelve a conectar Tu puta madre A ver qué hace Tu puta madre Vamos a ver Yo, vamos Esto es una cosa Yo me explico ¿Qué? Está lloviendo, ¿no? Vale, bueno Nada Entonces por eso te voy a decir Como está lloviendo Y esto, ¿ves? ¿Ves? Mira, el suelito El suelito El suelito Míralo, ¿ves? Mira, el demonígrin Vamos a ver con todo el demonígrin Mira, 42-1, padre 42-1, tío Que la cosa tiene tela, ¿eh? Que la cosa tiene tela, ¿eh? 42-1 La cosa tiene telita Telita del telón Y perdía Y perdía Y perdía Como toda la partida Y yo perdía Y yo perdía Marcan, no se marcan No, que le sale a los pobres El juego Lo que sale a la pobres ¿Ves? Por el... Muy buen padre, tío ¿Verdad? Ya que el juego es muy bien, yo que soy muy buen jugador, lo chiquiame, lo chiquiame Fue normal, eh Si tu quieres un servidor, te voy a decir, ¿qué te hace? Un 60-0, no importa, en cuanto a usted la partida va a terminar, te cuida eso, que es lo que más duele Echao y baneao Cualquier día estoy viajando, nada más que por eso Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Y como tienes para acá, te voy a reventar y te voy a, bueno, déjame Toma por culo, gilipollas Ahí Vale, vámonos Mira, tío, mira, lo estoy marcando y no se marca, vale Pero bueno, ¿esto no es un radiofano? Ah, no Me parece, te lo estoy marcando, tío, que vaya tonto Mira, mira el otro, mira el otro ahí, que te va a cortar el pescuezo, gilipollas Vale Vale Sí, tira para aquí, tira para aquí, aquí hay una cosita Mira el otro, tío, no está viendo el minimapa Vale Ahí Ahí Bien, atención Se ha tomado el objetivo delta Ya digo, más que la gente metía en los edificios Vamos a una cosa, vamos a dejar esto aquí encima ¿Vamos a la izquierda? ¡Hfff! Lo siento Bueno, más que la izquierda Es que no me inicia ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto aquí encima? Uy, cabrón La camion del torneo .. .. .. ... делает他的 일ge Yo que yo con el helicóptero me escondo detrás de los edificios y me da Que tú dices, vamos, es imposible, si es imposible Y te da ahí, vale Bueno, pues vamos al lío, vamos a hacer una rondita, a ver, por aquí, por aquí, me voy a cargar la puta madre que parió esto Mira, 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 se ha dado con una turbulencia Que yo no tengo arma, no importa, yo me he hecho contra el helicóptero Me voy a por ahí 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 está, vale, bueno, pues aquí tenéis esta puta mierda de gameplay Con su puta madre Y sus muertos todos Que ascaso de juego, de juego, de mapa este, tío, es que me da asco este mapa Mira que he tenido partidazas, este de partidazas Pero bueno, luego llega un momento que... ¿Para qué estoy jugando yo? ¿Yo para qué estoy jugando? ¿Qué hora es? Uf, dos y media ya, me cago una más Ya, mi tío, no quiero ver nada Vamos a decirte, bueno Y hemos perdido, claro Y hemos perdido Bueno, señores, pues nada, pues muchas gracias por ver este vídeo Y hasta el siguiente